Escucha, pareces ocupado. ¿Te importa si echa un vistazo? Tú mismo. Eh, Jaden, ven a verme si descubres algo, ¿vale? Ahora estamos en el mismo equipo. No está relacionado con la investigación. Pare y comentario, muestra sin interés. Proviene de uno de los policías presentes. Polen de orquídeas. La concentración de polen disminuye rápidamente por la lluvia, pero aumenta en dirección al cuerpo. La víctima está tumbada boca arriba. Sin signos visibles de violencia. La víctima lleva una orquídea en el pecho. Tiene la cara cubierta de barro, como las otras víctimas. Una pequeña figura de origami en la mano derecha. Los dedos se quedaron rígidos tras la muerte. La víctima es Jeremy Bowles. Declarado desaparecido en el punto de vista. No nos quedó. Herida superficial en el muslo derecho. El análisis de la sangre sugiere herida posible. Causada probablemente en el traslado del canapé. El informe sanguíneo indica una banda. El prolongado está de agonamiento. Paré y comentario. Muestra sin interés. Proviene de uno de los policías presentes. Gratulado del canapé. Pasado de altura. Seguime el manera de hacer la cara de la sangre. A... El doctor de la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!